En una presión en lo profundo del país, un ninja de la aldea Iwakure llamado Gabimaru, o más conocido como Gabimaru el Vacío, está por ser ejecutado por además de haber acabado con muchas personas, desertar de su aldea, y aunque el ninja haya aceptado su destino, no puede morir. El magistrado usa todos los métodos que conoce, pero ninguno funciona, así que solicita la ayuda de la Saemon Sagiri de una reconocida familia de verdugos, los Yamada. Con tan solo percibir el aura de la chica, Gabimaru se percata que no es como los anteriores ejecutores, y antes de que le corte el cuello, el ninja trata de escapar. Estas acciones demuestran que todo este tiempo Gabimaru evitó su muerte gracias a sus habilidades, ya que aunque él diga lo contrario, no quiere morir. Este deseo está relacionado con el porqué de su deserción. Luego de que sus padres fueran eliminados por el jefe de Iwakure, Gabimaru quedó bajo su cuidado, y ya que se convierte en un ninja sobresaliente y desalmado, lo que le da su apodo, el jefe casa a su hija Yui con él. El compromiso cambia por completo a Gabimaru, pues Yui lo va ablandando. Además Gabimaru demuestra gran cariño por la chica, pues aunque la mayoría de las personas hayan despreciado a la joven por una cicatriz en su rostro, a Gabimaru no le importa. La cosa es que motivado por dejar su vida llena de muerte y vivir en paz con su esposa, Gabimaru pide al jefe dejar su puesto, cosa que el hombre no acepta, lo que lleva a Gabimaru a convertirse en fugitivo. De regreso al presente, ya que durante el duelo con Saigiri, Gabimaru cuenta parte de su historia, la Saemon le ofrece una solución, aventurarse en una misión para conseguir el elixir de la vida, en una isla en donde se dice es el paraíso en donde viven los dioses inmortales. Como recompensa por conseguir el elixir, el shogunato absolverá todos sus crímenes, además de brindarle protección, lo que le permitirá vivir en paz con su esposa. El mayor problema de la misión es que se tiene poca información de la isla, pues la gran mayoría de samuráis enviados no regresan, y los pocos que si lo hacen llegan en forma de cadáveres envueltos en flores. A pesar de lo peligrosa que parece la misión, Gabimaru acepta participar, y luego de demostrar poder usar ninjutsu de fuego, al acabar con varios guardias que no planeaban dejarlo ir, junto a Saigiri parten a reunirse con el shogun. Ahí Gabimaru se encuentra con muchos otros criminales que recibieron la misma oferta, y como hay demasiados, el shogun Nariyoshi Tokugawa ordena una masacre entre los delincuentes para disminuir su número. Esta situación pone muy tensa a Saigiri, por lo que su superior Eizen, tras mencionar que ya que en la isla a la que deben acompañar a los criminales las cosas serán mucho peores, le aconseja no participar de la misión, y que se centre en cumplir su papel como mujer e hija del jefe llamada. Sus palabras hacen que Saigiri recuerde por qué contradiciendo todas las reglas, se convirtió en verdugo, en vez de vivir en tranquilidad en la mansión de su padre. Como la familia llamada, tiene una larga historia como verdugos, además de muchos otros trabajos relacionados con los cadáveres. La gente ajena a su familia trataba muy mal a Saigiri, y al ver la hoja de una espada, se dio cuenta que aunque nunca haya arrebatado una vida, no puede escapar de lo que representa hacer una llamada. Por esto, cansada de los maltratos, decidió volverse a Saemon para tratar de tomar las riendas de su destino con sus propias manos, aunque al hacerlo ahora se haya ganado el desprecio de los Yamada, sobre todo el de su padre. De regreso al presente, la pelea entre los criminales empieza a salirse de control, y algunos de ellos planean atacar a los samurái, así que Saigiri debe encargarse de ellos. Tras hacerlo, siente el peso de las vidas que ha quitado y empieza a desesperarse. Su situación cambia cuando escucha que Gavimaru no quiere participar del enfrentamiento, pues no le agrada acabar con personas, pero ya que el shogun ordena a otros criminales atacarlo, Gavimaru no tiene otra que demostrar su superioridad y acabar con ellos. Al ver el rostro que tiene Gavimaru tras sus acciones, Saigiri entiende que no puede librarse del peso de las vidas que tomó, sino que debe aprender a cargar con ellas. Tras esto, la cacería se da por terminada y los 10 criminales sobrevivientes, siendo cada uno acompañado por un Asaemon, parten al paraíso terrenal, el Nirvana, el reino de los inmortales. Bienvenidos camaradas a Dojo Taku, hoy traemos el resumen de Hell's Paradise. Antes de continuar, gracias a los miembros del canal por su apoyo, también recuerden dejar un like y suscribirse para seguir trayendo resúmenes de anime. Retomando la historia, los criminales que se embarcan en la misión son, Chobe Asa, el rey de los bandidos, Gangetsu Saitamiya, el dragón de la espada, Keiyun el retorcido, el cazador de las sin espadas, Nurugai de la tribu de la montaña, Horubo el de los rezos de asesinos, Gabimaru el vacío, ninja desertor, Akanigu la cortesana devora hombres, Yusuriha de Keishu la mujer ninja, Moromaki ya el misionero convertido al budismo, y Rokurota el gigante Visen. Y aunque todos los criminales y Asaemon viajan en el mismo barco, una vez cerca de la isla, cada pareja usa un pequeño bote. Gabimaru es supervisado por Sagiri, y cuando desembarcan, el ninja le cuenta a la chica que el jefe de su aldea parece tener algo parecido a la inmortalidad, pues suele hacer demostraciones haciendo que muchas armas lo atraviesen, ataques de los que salía ileso luego de regenerarse. Tras terminar la charla, la pareja se ve frente a un ataque de Keiyun, quien buscando la emoción de una batalla, reta a Gabimaru, y como los Asaemon no planean intervenir, a Gabimaru no le queda de otra que derrotar a Keiyun para que finalmente el Asaemon que lo vigilaba, llamado Kisho, lo remate. Con el criminal bajo su cuidado eliminado, Kisho menciona que regresará a su clan, pues con los pocos minutos en la isla, se dio cuenta de lo peligrosa que será la misión. Además cuenta que escuchó que si los criminales tardan en encontrar el elixir, el shogunato enviará ninjas de Iwagakure. Una vez que Kisho se marcha, Gabimaru ataca a Sagiri, pues al escuchar que pronto llegarán ninjas de su aldea, decidió que no perderá tiempo. Las acciones de Gabimaru provocan una feroz batalla, en la que aunque ambos den lo mejor de sí, parecen dudar cuando están a punto de asestar un golpe mortal. A pesar de esto, Gabimaru logra poner contra las cuerdas a Sagiri, pero vuelve a no poder acabar con ella, y se reprende a sí mismo por volverse débil debido a las emociones que ha empezado a despertar. Ante estas palabras, Sagiri menciona que los sentimientos no son signos de debilidad, sino de fortaleza. Y como esa frase Iwai también solía decir, Gabimaru se detiene. Finalmente, Sagiri le dice al nincha que le permite acompañarlo por el camino de cambio que ha empezado, pues quiere ver cómo transforma su vida. Debido a estas palabras, se forma una alianza. Mientras tanto, en otro lugar de la isla, Gantetsu Sai junto al Samurai Fuchi descubren que las picaduras de una extraña mariposa con rostro humano convierten a las personas en plantas, información que obtienen luego de que el espadachín fuera picado teniendo que cortarse la mano para sobrevivir. Y aunque esto sea un problema, el mayor inconveniente aparece en forma de gigantescos monstruos a quienes deben enfrentar. Estos gigantes también aparecen junto a Gabimaru y Sagiri, siendo el ninja quien los enfrenta con relativa facilidad al entrar en un estado de semiconciencia. Incluso salva a Sagiri, acción que el propio Gabimaru no entiende. Tras la pelea, aparecen los verdugos Senta y Genji junto a Yusuriha pidiendo formar una alianza. Genji cuenta que cuando el criminal bajo su cuidado Moro se cruzó con Yusuriha, se dejó seducir por la kunoichi lo que condujo a su muerte, después de que la mujer lo haya usado para descubrir los peligros de la isla. Por el suceso, Genji decidió unirse a Senta, pues cree que un solo verdugo no es suficiente para controlar a la kunoichi. Lo importante es que Yusuriha consigue formar una alianza con Gabimaru en la que mientras él se encarga de la fuerza, su grupo proveerá información. Lo primero que la kunoichi cuenta es el peligro detrás de las mariposas con caras humanas, las que además de lo que ya vimos, sueltan un polen venenoso. Luego dice que el resto de insectos no parecen ser la gran cosa, siendo el principal problema los monstruos gigantes, que tienen la peculiaridad de tener rasgos relacionados con diferentes religiones. Luego de contar todo esto, Zagiri cae inconsciente por el polvo de las mariposas. Mientras tanto, la pareja formada por Chove y Thomas se revelan como hermanos, siendo el primero quien acabó con Jorubo antes de llegar a la isla, lo que permitió que el verdugo Jika pueda regresar al continente. Y para explicar la situación actual de Chove y Thomas debemos viajar al pasado. Los hermanos pertenecían a una familia de prestigio, que terminó completamente destruida, lo que los dejó solos destinados a vivir en la calle. A pesar de esta vida, Chove siempre cuidaba de su hermano al tener la facilidad de adaptarse a cualquier situación, pero al relacionarse con un grupo de bandidos, terminó siendo capturado para que toma escape. Toma por su parte, luego de enterarse de la recompensa por encontrar el elixir, se une a los llamada y en un solo mes se convierte en un verdugo hecho y derecho, consiguiendo participar de la expedición a la isla e invitando a su hermano con la idea de librarse de la cárcel. De regreso al presente, Chove al verse frente a los monstruos gigantes demuestra esa adaptabilidad que tanto admira a su hermano al derrotar a los gigantes. Además, se plantea la idea de tomar para sí el elixir. Mientras tanto, Sagiri por fin despierta y al hablar con Genji, el hombre le ordena que salga de la isla, pues la misión la supera. Siendo esto reflejado en su rango de Asaemon, Sagiri tiene el rango 12 mientras que Genji el 8, y aunque Sagiri comprende el peligro, no piensa retirarse. Y gracias a que Senta le pide quedarse, pues Gabimaru parece ser más dócil con ella cerca, Sagiri habla una vez más con Genji. La discusión se ve interrumpida por la aparición de Rokurota, quien en un segundo manda a volar a Genji dejándolo sumamente herido. Y cuando estaba por atacar a Sagiri, Gabimaru interviene. Mientras el ninja enfrenta al gigante, Genji menciona que si Rokurota llegó con ellos, Eizen que era rango 1 debió haber perdido la vida, así que continúa diciendo que Sagiri debería marcharse, pero como la chica no da su brazo a torcer, Genji cambia de idea y mientras le entrega su espada, le encarga de capitar al criminal, pues entendió que su fuerza está en no distinguir los deberes del hombre o mujer, bondad o maldad, simplemente transita en medio de dos caminos. La cosa es que gracias a sus palabras, Sagiri se une a la batalla, la cual a pesar de la fuerza de Gabimaru, el gigante superior siendo imposible causarle daño. Como solución a esto, Sagiri le pide al ninja que haga que el gigante agache la cabeza, lo que le permitirá usar el corte de los Asaimon, que al golpear un punto débil entre los huesos y músculos, puede atravesar el cuello de cualquier persona. Gabimaru, lleno de heridas, consigue hacer esto al usar su técnica del hombre en llamas, lo que incendia el bosque haciendo que el gigante baje la cabeza por el humo. Finalmente, Sagiri logra su cometido al calmar su espíritu, creando un perfecto equilibrio de emociones entre fuertes y débiles. El gigante pierde la vida tras pensar en que lo único que quería era que la gente dejara de temerle, pues por su fuerza toda su vida siempre fue visto como un monstruo. Tras esto, debido al incendio, Sagiri y los demás deben marcharse dejando atrás el cuerpo sin vida de Genji. Por otro lado, Nurugai junto al verdugo Tensa, luego de haber enfrentado a algunos monstruos, están tratando de dejar la isla. Su colaboración se debe a que Tensa conoce que Nurugai no es un criminal como los demás, pues fue castigado simplemente por ser de una aldea que vivía como ermitaña en las montañas, fuera de las reglas del Shogun. La cosa es que a pesar de sus esfuerzos, la pareja no consigue escapar, ya que al adentrarse en el mar encuentran varios barcos destruidos, el cuerpo de Kisho lleno de flores y un pulpo gigante los ataca. Ver todo esto hace que Nurugai piense que su situación se trata de un castigo, pues toda su aldea fue eliminada porque sin saber el peligro que representaban, llevó a varios samuráis a sus tierras. Su actitud cambia gracias a que Tensa hace que le cuente sus verdaderos deseos, que son volver a su montaña, y así ambos logran escapar del pulpo, pero regresan a la isla. En la playa, Nurugai comenta que no podrán salir de la isla hasta encontrar una corriente marina que los saque, así que luego de limpiar sus heridas y que Tensa se entere que Nurugai es una chica, la pareja recorre la playa buscando la corriente correcta. Por otro lado, Toma y Chobe continúan adentrándose en la isla, siendo este último quien para evitar morir de hambre bebe sangre de los monstruos que va derrotando. Al avanzar un poco más los hermanos encuentran a dos mujeres, de las que una de ellas se transforma en hombre y empieza a enfrentarlos, demostrando tener la capacidad de regenerarse de cualquier herida. Esto ocasiona que Toma y Chobe sean derrotados y arrojados a una fosa llena de flores. Mientras tanto, Seguir y su grupo encuentran a una peculiar niña que a pesar de su tamaño demuestra una enorme fuerza, y junto a ella un árbol parlante. Luego de atraparlos y revelar que no tienen malas intenciones, el árbol prometiendo contarle al grupo sobre la isla y el elixir, pide que liberen a la pequeña llamada Mei. La niña y el árbol llevan al grupo hasta su hogar, un pueblo en ruinas, en donde luego de ofrecerles un baño caliente y comida, el árbol llamado Hoko cumple su promesa y revela los secretos de la isla. Para empezar, el lugar está dividido en tres secciones, la región de la playa y bosque llamada Isho, su ubicación actual Hojo y el centro Horai, lugar en donde está el elixir que Hoko llama Tang. Además, el árbol cuenta que en Horai habitan los seres más importantes de la isla, los Tensen, seres que no envejecen ni mueren, los dioses del lugar que comandan a los monstruos gigantes llamados Soshin y eliminan a todos los humanos que osan poner un pie en la isla. Estos humanos se convierten en flores que alimentan al Tang. Tras escuchar la explicación aunque no esté del todo convencido, Gavimaru decide confiar pues si el elixir existe, podrá ser libre junto a su esposa. Por otro lado, ya que Zagiri ayuda a Mei a tomar un baño, la niña se encariña con ella y minutos después, ya que Gavimaru ve que Mei tiene una cicatriz que trata de esconder, le dice que no debe preocuparse por cosas insignificantes, lo que hace que el ninja también se gane el aprecio de la pequeña. Por otro lado, cuando Nurugai y Tensen recorrían la playa en busca de una corriente para salir de la isla, un Tensen aparece frente a ellos y al ver su abrumadora fuerza, no tienen otra que correr. Más adelante los encuentra otro vertugo llamado Shion de Rango 4, el maestro de Tensa, quien tras acabar con Akiginu por intentar seducirlo, escuchó el sonido de una batalla. Con él, la pareja cree tener oportunidad. Sin embargo, en un segundo el Tensen logra perforar la garganta de Shion y Tensa al lanzarse de frente termina con varios agujeros en el cuerpo. Al sentir que su muerte es inminente, Tensa se arma de fuerza y usando sus puños, detiene al Tensen para que su maestro junto a Nurugai puedan escapar. Durante este suceso, Shion recuerda el pasado de su aprendiz. Tensa vivía en las calles robando y peleando para sobrevivir, hasta que Shion lo encuentra y al percibir un gran potencial en él, lo vuelve su alumno. Al poco tiempo, Tensa se harta y está por dejar el dojo hasta que Aizen le cuenta una historia. El hombre relata que hace tiempo Shion adoptó a un alumno que al igual que él se hartó y se marchó. Años más tarde, se le encarga a Shion una ejecución, de la que el criminal resulta ser su estudiante, que pierde la vida pidiendo perdón a su maestro. Desde ese día, Shion centró su vida en la enseñanza para que eso no volviera a pasar. Tras escuchar la historia, Tensa regresa con Shion para seguir practicando. De regreso al presente, una vez lejos del Tensen, tanto Shion como Nurugai lloran la partida de su compañero. Por otro lado, tras haber pasado todo el día investigando la aldea en ruinas, se entra cuenta que hay demasiadas incógnitas como para adentrarse más en la isla, así que recomienda primero investigar. Sin embargo, Gavimaro ignora su advertencia y cuando todos duermen avanza en dirección a Horai. Tras caminar un rato y luego de cruzar una especie de bosque con árboles que parecen rezar, Gavimaro encuentra una gran puerta y antes que logre cruzarla, el mismo Tensen que enfrentaron Tensa y los demás aparece para pelear. El enfrentamiento es extremadamente complicado para Gavimaro, pues el Tensen usa técnicas extrañas, además constantemente cambia de forma femenina, masculina y viceversa. A pesar de esto, el ninja consigue arreglárselas para asestar un poderoso golpe, que a diferencia de sus demás ataques daña al enemigo. Desafortunadamente, esto solo trae más problemas, pues el Tensen adopta la forma de una planta gigante, acompañada de mucho más poder. Por esto, Gavimaro se ven serios problemas, pues su cuerpo llega al límite. Y antes de ser eliminado, Mey aparece usando una especie de barrera y logra rescatar al ninja. Mientras tanto, una vez amanece ya que Gavimaro y Mey no están, Seguir y sus compañeros junto a Hoko parten en dirección a Ori para buscarlos. Durante el camino, Hoko cuenta que él tenía apariencia humana y que junto a muchos otros vivían en la aldea. La peculiaridad que tenían era envejecer mucho más lento que un humano normal, logrando vivir por miles de años, aunque poco a poco se iban convirtiendo en árboles, hasta que cuando sentían que llegaba su hora, frente a la puerta de Ori se arrodillaban y rezaban a los Tensen para que sus almas puedan descansar en Horai. También cuenta que hay siete Tensen que se dice que originalmente era uno, un ermitaño que al alcanzar la iluminación se volvió un dios y se dividió. Los siete Tensen comparten el mismo rostro y voz, pero tienen personalidades y roles diferentes. Estos son, el dios supremo Fugen-ho-tei, el gran emperador Ashuku-taitei, el que ocupa el trono Fuku-hukun, el sabio Ratna-taisei, el origen de todo Ni-ho-gen-kun, el príncipe Mon-ju-koko y el emperador Yuden-tei-kun. Al mismo tiempo, estas siete entidades se reúnen para hablar sobre lo peligrosos que parecen ser los intrusos, pues forzaron a quien llaman Shun-jin a usar la técnica llamada Resurrección Demoníaca, lo que la dejó en un estado envejecido. Finalmente, uno de ellos que parece mandar a los demás ordena estar alerta ante los intrusos. Mientras tanto, Nurugai pide a Xion que la entrene, pero él se niega, pues teme volver a conducir a un alumno a su muerte. A pesar de esto, ante la insistencia de Nurugai, Xion le enseña lo básico. También cuenta que al ser ciego usa los dolores y sonidos para moverse, lo que le permitió darse cuenta de una energía extraña que cubría al enemigo que enfrentaron. Así que creyendo que podrá dominar la energía, entrena mientras avanzan junto a Nurugai por el bosque. Por otro lado, Gabimaru despierta a las orillas de un río y segundos después aparecen Gatsetsuza y Fuchi, a quienes Gabimaru pide una alianza, pues se creen capaz de enfrentar a los Tencent solo. La pareja acepta luego de que el ninja les cuente todo lo que sabe. Además de esto, Mei despierta con una apariencia algo mayor, y pudiendo decir unas cuantas palabras, cosa que antes no podía. Mei menciona a Tao, el poder que ella y los Tencent pueden usar, pero como su dialecto es limitado, no puede explicarlo. La situación se complica con la aparición de un mago taoísta que llega para llevarse a Mei, pues la necesita para entrenar su Tao. Él cuenta que el Tao existe en toda la creación, y que hay cinco formas de fortalecerlo. Ejercicios físicos, de respiración, de meditación, cultivo de energía, y finalmente la intimidad. Esto último se da porque el hombre solo posee energía Yang, y la mujer Ying, así que deben unirse para fortalecer el Tao. Los Tencent están exentos a esto, pues pueden cambiar de género lo que hace circular el Tao y lo fortalece. El hombre también menciona que a pesar de ser de la misma raza que los Tencent, Mei solo posee energía Ying, así que fue desechada, y antes que los magos taoístas la encontraran, escapó. Lo importante es que tras escuchar toda la información, Gavimaru y Gantetsu Sai deciden proteger a Mei, así que se lanzan en una difícil pelea contra el mago y su compañero. El combate es muy complicado, a pesar de que los enemigos no sean igual de fuertes que los Tencent, así que para ayudarme, y habla con Fuchi, y logra hacerle entender cómo funciona el Tao. Un equilibrio perfecto, débil y fuerte a la vez. Gracias a esto, Fuchi logra explicarle las bases del poder a Gavimaru, y luego de que Mei haga que sienta la energía, Gavimaru empieza a usar el Tao con gran maestría, lo que le permite ver los ataques que antes eran invisibles, además de causar daño verdadero a los magos. Al final, con un trabajo en equipo, Gavimaru y Gantetsu Sai logran vencer, y cuando todo parecía resuelto, Gavimaru cae inconsciente. Al mismo tiempo, Chobe y Toma empiezan a escalar la fosa de flores, en donde casi son convertidos en Tan, y nada más salir, se encuentran con otro mago taoísta, quien al igual que sus compañeros, explica todo sobre la isla. Luego empieza la batalla, enfrentamiento en el que Chobe, poco a poco, de forma inconsciente, empieza a usar el Tao, sobre todo luego de recibir varias heridas, que se regeneran solas, dejando unas extrañas marcas. Al final, Chobe logra vencer. Mientras tanto, Saguiri y los demás llegan hasta Horai, y tras cruzar la gran puerta, se presenta un Tenzen, Mudan, quien corta la cabeza de Hoko. Además, Mudan le revela al hombre árbol, que ellos no son dioses, y que todo lo que conoce, es una mentira, pues los siete Tenzen, la inventaron para controlar, la isla. Esto da inicio a la pelea, en la que Mudan se percata, que Yusuriha puede usar Tao, lo que la kunoichi, dice conocer como Ki. Por esto, Mudan planea capturar a Yusuriha, y acabar con los demás, pero gracias a un trabajo en conjunto, Saguiri logra acercarse, y al cortar al Tenzen, se da cuenta, que su técnica de respiración, con calma funciona, así que luego, de un segundo ataque sincronizado, gracias a que Hoko, dice que el origen, de la energía Tao, está en el tandem, justo bajo el ombligo, Saguiri logra cortarlo, desafortunadamente, cuando todos tomaban, un descanso, del cuerpo de Mudan, aparece en cientos de flores, y una de ellas ataca, siendo Senta, quien recibe el impacto, al salvar a Yusuriha, y mientras se llena de flores, piensa en que admira mucho, la libertad, que tiene la kunoichi, la cual él nunca pudo tener, al haber nacido, en la familia Yamada, tras la caída de Senta, Mudan adopta, la forma de una planta gigantesca, y lanza un poderoso ataque, ante una Yusuriha, y Saguiri sin esperanzas, pero en ese mismo instante, Xion llega al rescate, gracias a la aparición, de Xion y Nurugai, mientras la pareja, junto a Saguiri, enfrentan al Tenzen, Yusuriha, trata las heridas de Senta, la batalla, es igual de complicada, que las anteriores, pero como Xion, ha logrado usar Tao, a voluntades del encargado, de dar el golpe final, mientras sus compañeras, distraen al enemigo, la operación termina en éxito, tras un grito de Senta, mencionando que el tandem, del monstruo flor, es el ovario, tras su derrota, Mudan desaparece, mientras dice, que había esperado, más de mil años, para esto, una vez termina la pelea, debido a que Xion y Senta, están muy lastimados, el grupo debe decidir, a quien tratar, con una crema especial, de Yusuriha, y por sus habilidades, Xion es el elegido, Senta por su parte, pierde la vida, en los brazos de Yusuriha, mientras ella lo consuela, tras esto, el grupo continúa, adentrándose en Jorai, al encontrar un palacio, deciden descansar, tiempo durante el cual, el grupo aclara algunas cosas, primero, Xion dice, que el Tao, al perfeccionarlo, brinda gran poder, pero que usarlo, de forma incorrecta, y en exceso, puede causar problemas, ya que es un poder, que proviene de la vitalidad, y aunque no esté seguro, cree que puede traer problemas, físicos o mentales, como pérdida de la memoria, el segundo punto, que discuten, es sobre el elixir, pues Mudan, mencionó, que no existe como tal, pues si bien el Tao, les brinda esa inmortalidad, a las personas comunes, las transforma en flores, así que su objetivo, se pierde, esto nos lleva, al tercer punto, y Usuriha cree, que la inmortalidad, del jefe de la aldea, de Gabimaru, es una ilusión, pues suele ser, una técnica común, para adiestrar, a los ninjas, desde pequeños, mediante el miedo, y por si esto, no fuera poco, la kunoichi, cuestiona la existencia, de Yui, pues le parece extraño, que un ninja, tan joven, y prometedor, se haya casado, así que podría, ser una ilusión, creada, para motivar al ninja, esta teoría, deja muy triste, a Sagiri, pues le parece, devastador, que Gabimaru, que al igual que ella, nació en un lugar, en donde asesinar, es parte de su trabajo, encuentra el amor, para que al final, solo sea una ilusión, por otro lado, Gabimaru despierta, y rápidamente, se pone en guardia, ya que no conoce, a ninguna, de las personas, frente a él, pues perdió, la memoria, debido a esto, Gabimaru, decide continuar, con el grupo, hasta entender, en donde se encuentra, esta temporada, termina en el continente, en donde dos, a Saemon, se preparan, para ir a la isla, con el objetivo, de supervisar, lo que está sucediendo, si les ha gustado, el resumen, no olviden dejar, un like, y suscribirse, para continuar, trayendo videos, como este, y, 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 y,